Torremundo, vente y veale, que salga andamos en otra aventura más, 308, vinimos de los conejos, raza lástima, mi escopeta según la había armado ya, y valió chichi de gallina, así de que hora, ire luego el de la chilampiña era el de mi hijo hijo de la chica, más me lo traje como 5 años valió madre pero también que no era soltera y si, no, también puede vamos a ver si llamo conejo, raza vámonos que era como las 4 y media 5 5 5 5 de la tarde 5 para las 6 a ver sí, güey a ver en este para las 6, 2 en este 5 5 para las 6 el sol está bien alto ahí nos sale un conejito, raza valimos queso traemos el de la chilampiña, mire un cierre y flello valió cacahuate la escopeta, raza la parte que se me ha quebrado la agarré y me salió corta no da hasta atrás dice que voy a tener que buscar otra vez otra a ver si sale un pinche pavani vale bueno, raza ya caminamos ¿cuánto? ¿qué es donde está? aquí derecho ahí va caminando ahí se metió este arbusto que está aquí derecho ¿oh sí? sí, güey está agarrado el némigo o el liebre no, es conejo ahí viene el conejo hasta el montillo decimos ya estamos viendo podemos casar güey ahí anda niño rafael ahí está el mono mire vamos a seguirle buscando le tiramos una liebre y le fallamos señores iba bien lejos la liebre hasta que le dije que le iba a tirar ahí lo hallaba y no era el conejo era la liebre y corrió hasta para aquel lado pasó hasta peor que un venado de la penche liebre vamos a seguir buscando es que este condenado mini mini chilampiñas está muy pequeño pero bueno es el mini chilampiñas este que quede bien claro no es el de la chilampiña es el mini chilampiña que vamos raza a ver que nos sale esto ya está alto sol es buen rastreador el pinche orejón raza ¿verdad? 20, 20 desde allá y se encontró aquí aquí atrás de este chamiso está bueno para coyotear hay mucho rastro de de coyote raza aquí está una vaca muerta una vaca no es ahí pesta regacho ahorita aquí no van aquí no van a andar nada de conejos son tantos coyotes la gente tira cochinero vamos hasta la cima vamos a seguir y le veíamos conejos una liebre nos ha salido espérate 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 toma aquí es un algodornicero un algodornicero mucha algodorniz pero no es temporada raza hasta octubre hasta octubre seguimos tratando de buscar un conejo gente que no nos ha salido nada el minichilampiñas el minichilampiñas no se le ha hecho echarse una un conejito para acá hey vamos a ponernos vamos a ponernos un ratito aquí en el cerrito a ver si encontramos unos conejillos vamos a ponernos un ratito aquí por aquí mirando para acá para ver si con la sombra empiezan a moverse que no que sale nada aquí va a estar bueno para la huelota hemos visto que nos vuelan mucho aquí tengo un rato puesto y han estado huel y huel pasando va a estar bueno continuemos vamos a ponernos vamos hijo de su madre ya estamos entubidos del pie del pie madreado saludo compa chinqueta ella me reclamó que no le mando saludos a mi compa chinqueta hay que un saludazo cuando le saludo a tu hijo que yo para mi bebé para el Dani hasta el campeño de Yarim el orejoncito el orejón ahí está el saludo ya chavalón ahí andamos vamos a ver si nos sale algo más nos ha salido una liebre rodorniz huelotas pero lo que venemos nada ningún conejo y aquí sigamos ahorita aquí ya bajó el sol a ver si sale dicen nomás las huelotas mira carambola mucha huelota cuánto cuánto un orejón me miré y nomás salió para abajo allá ah si ahí están las torres del agua arriba por el agua arriba y ahí me salieron los huellos y nosotros una liebre nomás allá y un venado aquel que está allá aquel lo miramos aquí va el barranco estaba echado el hijo de la chingada no lo quise tirar porque a lo mejor podemos venir aquí verdad que sentado hermano cuidado con la patada el mini chilampiña casi levantó polvo ah bueno ah bueno no se va a poder jalele el segurito es de Fizz guys no le pegó por tenerte listo qué pasó qué pasó qué pasó ahí te va ahí te va ahí te va otro dale carro otra vez dale carro apunta para el otro lado apunta para el carro no apunta para allá aquí el muchacho preparando apúntale pues pero apúntale se lo movió se acabó la cacería de conejo no hubo ni un conejo hermano nada cero hoy nos fuimos cero pero ya viene la cacería no se les olvide todos estos que miran el video suscríbanse por favor ayuden aquí al 308 denle like y suscríbanse por favor un saludo para mi bere saludos para todos para mi niño ahí está mira vamos carleño carleños así que ahí está borraza ahí quedó este video porque no hubo nada de conejos encontramos ni uno más que una liebre a lo que sí miramos que hay mucha huilota anda pasando mucha huilota a ver si cuando sea la temporada venemos parece que cuando sea en septiembre 1 septiembre 1 septiembre 1 hasta septiembre 15 así de que ahí estamos raza no se olviden suscribirse darle like y nos vemos hasta la próxima aventura del 308 cazador de venado así que vámonos raza nos vemos no se olviden nos vemos ¡Gracias!